Las pymes, micropymes y autónomos del municipio de San Joan de Alacant ya pueden inscribirse en las tres convocatorias de ayudas que cuentan con un importe total de 660.000 euros. Pretenden continuar auxiliando a los diferentes sectores productivos del municipio para hacer frente al impacto de la COVID-19, cuyos importes se dividen en dos líneas. El plan Resistir, la primera edición, por decirlo de alguna manera, el anexo que sacó Consellería incluía lo que eran actividades de restauración, actividades de catering, actividades turísticas, creativas. Era una serie de códigos CENAES que eran los únicos que ponían a acceder en una primera edición. No fue suficiente la demanda que hubo con esos códigos, con lo cual desde el Ayuntamiento, dado que teníamos libertad, decidimos convertir ese código de inclusión en código de exclusión. Por tanto, en esta segunda edición, todo aquel que no hubiera tenido derecho a presentarse en la primera edición, lo ha podido hacer en la segunda. 182 solicitudes. Y luego también hemos abierto ya el plazo para lo que son las ayudas directas del Ayuntamiento, en combinación con el dinero que pone Diputación Provincial. También se ha abierto el plazo de inscripción para solicitar las ayudas destinadas a la digitalización de los comercios locales y de las personas físicas o jurídicas que ofrezcan servicios profesionales en el municipio. El objetivo de esta convocatoria es contribuir a la digitalización de la actividad comercial y profesional. En esta ocasión, la cantidad que damos son 1.500 como máximo. Hay que inscribirse antes del día 27. Pero, por ejemplo, si alguien quiere implementar una app dentro de su comercio, bueno, pues puede hacerlo con esa subvención, puede dedicar la subvención a eso. Si quiere mejorar su red de logística, lo puede hacer también. Si quiere mejorar el catálogo online que tiene de productos. El Ayuntamiento de San Joan de Alacant también ha abierto el plazo de inscripción a la segunda edición de la campaña Bonos al Consumo 2021, tras el éxito obtenido en la anterior edición de la que fueron pioneros para incrementar el consumo en el municipio y minorar las consecuencias económicas y sociales y velar por que se produzca una reactivación de la economía local lo antes posible. Desde que estalló la pandemia, y ya llevamos muchos meses, tuvimos claro que la fórmula era invertir todo el dinero que la Administración Pública pudiera en esa reactivación económica. Aquí las ideologías tenían poco que ver, las teorías económicas estaban claras, que Inés lo dijo y hay que meter dinero, y ahí estábamos dispuestos. Fruto del remanente de tesorería, que gracias a las cuentas saneadas que tenemos en el municipio, era suficiente. Hemos destinado otra vez 500.000 euros para ayudas, digitalización y bonos, y ahí hemos hecho la máxima inyección de capital. El concejal impulsor de estas ayudas, el socialista Manel Giner, hace hincapié en que esta inyección económica continúa siendo, en comparación con otras iniciativas que se han puesto en marcha en otras localidades, la que mantiene la mayor proporción de retorno económico para el municipio, ya que por cada 10 euros que invierte el consistorio, los comercios ingresan un mínimo de 30 euros.